No sabemos de los dos cuál está más asustado. Yo creo que el pobre bebé, porque la mami dice que no le gusta que le hagan la carita. Dice que no le gusta para nada que le toquen alrededor de los ojitos. Bueno, yo empecé haciéndolo muy despacito, pero él se porta demasiado bien. Es un muñeco. Bueno, yo quiero quitarle esas cositas cafés que tiene ahí en los ojos que me molesta muchísimo y se le ve feo y aparte le huele un poquito feo también. Pero poquito a poquito no veo ninguna mala reacción del bebé. Siento que antes se porta muy bien y sus ojitos han bajado. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme en sus comentarios. Los quiero mucho. Soy Patti Love.